Ella caminaba con un triste mirar, atormentaba algún recuerdo, más que una noche no pudo conciliar, su frágil sueño se quebró como un cristal. En el sol... 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 hispanos de hoyo, Estados Unidos, a votar en contra de la enmienda constitucional que permitiría el aborto tardío como un derecho fundamental en todo el estado. El anuncio advierte que de aprobarse la propuesta contenida en el asunto 1 de la enmienda constitucional se legalizaría el aborto hasta los nueve meses de gestación, eliminando medidas de seguridad y salud para proteger a las mujeres y permitiendo que menores de edad puedan tener acceso a un aborto sin tener que notificar a sus padres o conseguir su consentimiento. Los votantes de hoyo no pueden permitir que se imponga una agenda abortista tan extrema en el estado. La inmensa mayoría de los países civilizados no permiten el tipo de aborto extremo que se quiere imponer en el asunto 1, declaró en un comunicado Alfonso Aguilar, asesor de protección por la vida en hoyo y presidente de la Alianza Latina por los principios conservadores. Los hispanos en hoyo se oponen al aborto y por eso es importante que salgan a votar en contra de los peligrosos abortos tardíos propuestos en el asunto 1, añadió. El anuncio se transmitirá en varios medios de comunicación del estado y será difundido también a través de las redes sociales. Señala que la enmienda constitucional representa un ataque total a los derechos de los padres, no sólo en materia de aborto, ya que también legalizaría que los niños puedan someterse a operaciones de reasignación de sexo sin el consentimiento o la participación de sus padres. Por último, en otra noticia generada el 26 de octubre del corriente año, 36 países reafirman su compromiso con la defensa de la vida desde el momento de la concepción. El Capitolio de los Estados Unidos en Washington DC fue escenario de la celebración por el tercer aniversario de la Declaración del Consenso de Ginebra, firmada por 36 gobiernos de diversos países que busca defender el derecho a la vida desde la concepción, promoviendo la salud de la mujer y la familia. La declaración del Consenso de Ginebra se lanzó en el año 2020, por lo que el 24 de octubre de este año los representantes de las naciones firmantes se reunieron para reafirmar su compromiso. En el evento estuvieron presentes políticos del Partido Republicano de Estados Unidos junto a los embajadores de Guatemala y Hungría. Elisa Koren, directora de Comunicación Jurídica de ADF Internacional, organización que se dedica a la defensa y promoción de los derechos humanos, enfatizó en un comunicado que no existe un derecho humano al aborto, ya que de acuerdo al derecho internacional, todas las personas nacidas o no tienen un derecho inherente a la vida. Asimismo, Koren destacó el gran número de países que valoran la vida y animó a los gobiernos a un mayor compromiso para proteger a los niños en el vientre materno, brindando un importante apoyo a las madres gestantes. Por su parte, James Lenkoff, senador estadounidense y líder del Senate Valus, habló sobre el rol fundamental de las familias e indicó que cuando las familias son fuertes, las naciones son fuertes. Asimismo, haciendo referencia a los 36 países firmantes, resaltó la convicción que tienen que no existen algunos niños desechables, sino que cada uno de esos niños es valioso y debe tener oportunidades. Otros políticos republicanos que asistieron al evento fueron el senador Steve Dames del estado de Montana, la senadora Cindy Hyde-Smith de Mississippi, el senador Marco Rubio de Florida, el congresista Jim Banks de Indiana, el congresista Robert Ardolf de Alabama y el congresista Chris Smith de Nueva Jersey. La declaración del consenso de Ginebra fue firmada el 22 de octubre del año 2020 por 32 países. Luego se fueron sumando otras naciones. Reportó para ustedes Dora Beatriz Gallo desde Salta, Argentina, para Radio La Voz de María, en Guayaquil, Ecuador, por el 88.1 FM, para el mundo entero. Hola, agradezco la oportunidad de estar aquí en Radio María, en este recordatorio espiritual, especialmente ahora que ya inicia el mes de noviembre, que es un mes muy importante porque celebramos el día de nuestros santos y también a nuestros queridos difuntos. Por lo que en este recordatorio espiritual vamos a hablar nosotros sobre la importancia de la comunión de los santos y sobre el purgatorio. Nos dice Mateo 22, 13 a 14. Cuando entró el rey a ver a los comensales, vio allí que uno no tenía traje de boda. Le dice, amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el traje de bodas? Él se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes, atarle de pies y manos y echarle a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y rechinar de dientes, porque muchos son los llamados, más pocos los elegidos. En este mensaje del Evangelio de Mateo, en esta palabra de nuestro Señor Jesucristo, define el paso, el tránsito de la vida terrenal hacia los terrenos eternos, hacia la vida celestial. Pero, ¿cómo es importante que para presentarnos ante nuestro rey, nosotros tenemos que tener el traje de la purificación? Es decir, un alma totalmente santa y pura, sin ninguna mancha, puede presentarse ante las bodas eternas. Este tránsito que necesita el alma pasar, esta purificación, se llama purgatorio. La iglesia define al purgatorio como la purificación final de los que mueren en gracia y en amistad con Dios, pero imperfectamente purificados. Aunque están seguros de su eterna salvación, pasan a un estado de purificación que es necesaria para entrar en las glorias eternas. Este purgatorio que es definido así por la iglesia es un dogma de fe que fue establecido en los concilios de León, Florencia y Trento. Es decir, al ser ya un dogma de fe, realmente es una creencia en Dios ya establecida en nuestra iglesia católica, por lo que nosotros no podemos dudar de ella ni refutarla porque se convertiría nuestra refutación en una blasfemia contra el Espíritu Santo. Si bien es cierto la palabra purgatorio no está como tal en los escritos bíblicos, pero sí lo tenemos de forma simbólica en muchos pasajes de la Biblia. Por ejemplo, Mateo 5.25 dice, Cuando vayas con tu adversario al magistrado, procura en el camino arreglarte. No sea que te arrastre ante el juez y el juez te entrega el alguacil y el alguacil te mete en la cárcel. Te digo, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Aquí Jesús hace referencia al castigo temporal. Dios es el juez y si no nos hemos reconciliado con nuestro prójimo y no hemos saldado nuestras deudas, nuestro Señor nos pedirá cuentas de todo lo que hemos hecho, de lo bueno y de lo malo. Y en otros pasajes como Macabeos 12 dice que Obra santa y piadosa es orar por los difuntos para que sean absueltos de las penas que han merecido por sus culpas. Y así también tenemos nosotros en Corintios 1.13-15 Que dice, la obra de cada cual quedará descubierto. La calidad de cada obra la probará en el fuego. La obra que resista recibirá la recompensa. Aquí también nos habla como el fuego. Hay que pasar por el fuego para poder nosotros presentar nuestra obra ante el Señor. Por lo tanto, toda alma que abandona ya el plano terrenal pasa al juicio divino. Nosotros, los terrenales, los humanos, tenemos la gracia y la providencia en Dios de vivir bajo su santa misericordia. Dios sabe que somos imperfectos, que tenemos esa tendencia al mal y que vivimos en un constante combate espiritual. Por lo que nosotros representamos una iglesia militante, una iglesia que está peregrinando en la tierra y esforzándonos día a día por presentarnos puros ante el encuentro con el Señor. La iglesia nos da la gracia de Dios a través de los santos sacramentos, ya sea el bautismo, la comunión, la confirmación, la confesión, la unción de los enfermos. Nosotros tenemos esa gracia de santificarnos, de esa gracia santificante. La gracia no es nada más que la comunión con Dios, estar en presencia de Dios. Pero, como nosotros somos seres imperfectos y tenemos esa tendencia al pecado, el pecado no es nada más que separarnos de esa gracia de Dios y el pecado ofende a Dios. El pecado hay que repararlo en vida. Los pecados pueden ser veniales, que son pecados pequeños, que no nos quitan la gracia, ya sea pecados en contra de virtudes, pero pecados que no ofenden. Nosotros, para hacer esta visión en sí del pecado, tenemos realmente que estar en gracia de Dios y conocer, conocer qué realmente ofende a Dios. Tenemos nosotros la ofensa de Dios, todos los mandamientos, los diez mandamientos, una falta en ellos, una grave ofensa a Dios. Y hay otros pecados en contra de la moral que también ofenden a Dios. Nosotros tenemos que acudir al sacramento de la reconciliación para poder ser perdonados y que esa gracia se nos devuelva. Pero, sin embargo, ese pecado ya cometido y ya reconciliado, ya perdonado por el sacerdote en el sacramento de la confesión, tiene que ser reparado. Esa reparación que nosotros hacemos tiene que ser en vida. Nosotros aquí, en la tierra, podemos aplicar las gracias que nos da nuestra iglesia a través de las indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Las indulgencias no son nada más que la remisión ante Dios de la pena temporal de los pecados que ya fueron perdonados, pero que hay que repararlos. Es como cuando uno comete una infracción, a uno le llega el parte de la infracción, pero después uno tiene que acercarse ante el juez a poder pagar esa multa. Entonces, todo pecado que se cometa y que es perdonado, absuelto bajo el sacramento de la confesión, tiene que ser reparado. Y esa reparación se llama indulgencia. Las indulgencias son obras que nosotros hacemos para poder reparar, ya sea con obras concretas, pero también a través de la vida orante. Recuerden que somos la iglesia militante. La iglesia militante es la iglesia terrenal. Es la iglesia que está generalmente sometida a la voluntad propia. Nosotros tenemos el libre albedrío. Eso Dios nos lo permite en esta tierra, tener ese libre albedrío. ¿Y por qué Dios nos permite ese libre albedrío? Porque Él quiere que nosotros, con nuestra propia fortaleza, superemos las pruebas y que nosotros nos acerquemos a Él, que lo amemos no como una obligación, sino que lo amemos con nuestra propia voluntad. Por eso Dios nos permite aquí, el libre albedrío, elegir entre el bien y el mal. Estamos, como les dije, sometidos a esta tendencia a la imperfección y al pecado que tenemos, pero también tenemos las gracias de la misericordia de Dios. Nosotros vivimos bajo la misericordia de Dios. Dios sabe que somos imperfectos, que vamos a fallar muchas veces, pero nos da las gracias de poder reparar en vida nuestras faltas. Las indulgencias pueden ser parciales o plenarias. Las parciales las aplicamos todos los días, varias veces al día. Están dadas en oraciones que la iglesia las permite, nos las brinda como indulgencias que pueden ser parciales. Por ejemplo, el Padre Nuestro, el Rosario, especialmente rezado en comunidad, la oración del Credo, la oración del Rey Nageli, del Salve María. Son muchas oraciones que nosotros podemos revisar. ¿Cuáles nos dan indulgencias parciales? Las que aplicamos todos los días. Por ejemplo, después de la comunión, rezar el alma de Cristo. De por sí, el ir a misa, la Eucaristía y los sacramentos de la confesión, también nos permite reparar aquellas faltas pequeñas que nosotros hemos cometido. Pero todo, tanto el pecado venial como el mortal, tiene que ser confesado y reparado. Y las indulgencias plenarias son las que tienen como mayor peso y que se hacen solo una vez en el día, en diferencia de las parciales que las puedan hacer varias veces al día. Por ejemplo, en la fiesta de la Pascua, por ejemplo, en la Pascua, el asistir al Via Crucis, por ejemplo, el ir a la celebración del Corpus Christi, por ejemplo, hay muchas oraciones que tienen indulgencias que la Iglesia los da como plenarias, el Tedeum, por ejemplo. También tenemos todo lo que corresponde a ir, asistir a monasterios o lugares que la Iglesia ha establecido como de indulgencia plenaria. Eso lo podemos nosotros revisar con mayor profundidad en la doctrina de nuestra fe. Entonces, nosotros aquí podemos aplicar las indulgencias que son aplicables a uno mismo para reparar la falta cometida, pero también son aplicables a las almas del purgatorio. Todas las indulgencias tienen su efecto siempre y cuando la persona haya confesado su pecado y tenga el propósito de no volver a ofender a Dios. Mientras tanto, en la Iglesia purgante, el alma que deja el plano terrenal y pasa a la vía de purificación, ya no puede aplicar ninguna indulgencia. Sus oraciones ya no sirven para su progreso espiritual. ¿Por qué? Porque ya tuvieron su oportunidad en la vida terrena. Entonces, ellas dependen de nuestras oraciones, de la Iglesia militante y también de la comunión de los santos. ¿Qué es la comunión de los santos? La vida santificante de todos los que ya están en presencia de Dios son los santos y ellos, por los méritos de su vida, su fe heroica, sus grandes virtudes, sus martirios, todas las virtudes que hicieron sirven para esa Iglesia para poder ellos interceder por nosotros, tanto los que estamos en la vida terrena como en la Iglesia purgante. Y además, recordemos que los seres que pasan ya a la vía purgante, las almas del purgatorio ya son santas, ya están salvadas, ya tienen esa gracia de santificación. Por eso nosotros les decimos las santas almas del purgatorio. Lo que pasa es que ellos tienen que purificarse. Antes de estar ante los banquetes eternos, su traje tiene que estar sin ninguna mancha, nada. Entonces, así se tienen que presentar ante el Padre Eterno. Nos dicen muchas revelaciones, tanto en las revelaciones de Santa Brígida, las revelaciones dadas a María Magdalena de Pasi, revelaciones dadas a muchos místicos y actualmente en estos tiempos María Sima, que es una sierva de Dios, a quien tuvo muchas revelaciones sobre almas purgantes y conoce muy bien sobre esta doctrina de la fe, nos dice que el purgatorio, el alma, es sometida a el pago de todos los pecados que no fueron y todas las faltas que no fueron saldadas en tierra, en la vida terrenal. Y que hay muchos niveles, tanto el nivel más bajo, que es el nivel que está más cerca de las vías del infierno, donde el alma sufre mucho el fuego purgante y también tiene que contemplar toda su vida y todas sus faltas no reparadas les produce mucho dolor. Son almas que sufren mucho dolor y tortura, las de más bajo nivel. Después la alma va avanzando, según las oraciones de la iglesia militante, las misas que se celebren por las almas, los rosarios, las novenas, todo lo que hagamos por nuestra alma purgante sirve para que esa alma pueda ir avanzando. Recuerden que el alma purgante está sometida al juicio divino, el alma de la tierra está bajo la misericordia de Dios, pero la purgante está en el juicio divino. Nadie salva de ese juicio divino. Todas tenemos que pasar por ese juicio divino. Entonces, y el alma va avanzando hacia los niveles más altos ya que están más próximas a Dios. Nos dice en los relatos sobre el purgatorio del padre Dolindo Ruotolo que tiene grandes escritos sobre el purgatorio, dice que el alma purgante es un alma santa, es un alma que está en gracia de Dios, que tiene que pasar los suplicios, los sufrimientos de los pecados que cometió y que no fueron reparados correctamente, que tienen que haber sido confesados, pero no reparados. Y que esa alma al estar ya en gracia de Dios acepta totalmente la voluntad de Dios, ya no vive bajo su voluntad. Tiene que avanzar con las oraciones de la iglesia militante, pero esa alma no olvida sus recuerdos de la tierra. El alma ama profundamente a sus seres que dejó en la tierra, por lo que reza mucho por ellos. Las almas del purgatorio son almas que viven en total contemplación y oración, inclusive las del nivel más bajo. Sufren mucho, pero son almas en gracia, son almas que oran mucho por sus familiares que dejaron, pero también oran mucho por poder ser perdonados por Dios, aunque sus oraciones ya no tienen ese efecto, pero sin embargo oran mucho por la iglesia que está en la tierra, por sus seres queridos especialmente. También nos dice en este escrito que estas almas ya viven en el amor de Dios y están esperando el poder avanzar, el poder ya liberarse y poder saldar esas deudas que no se saldaron y poder avanzar para poder estar más cerca de Dios. La iglesia purgante es muy ayudada por la intercesión de los santos, por la Madre Santísima y San Miguel Arcángel. Dice que la devoción al Santo Rosario ayuda a muchas almas purgantes a disminuir su tiempo de purgatorio, así como la devoción a San Miguel Arcángel. Así que el purgatorio existe, es un dogma de fe de nuestra Santa Iglesia Católica. Si bien es cierto los hermanos separados nos refutan mucho que ellos no creen en el purgatorio, creen que el alma pasa directamente, pero no es así. Lo vemos en las revelaciones a muchos santos. Nosotros podemos ver la vida de cualquier santo y vemos que siempre está asociado a las revelaciones de la Iglesia purgante. Las almas del purgatorio son santas, son todas nuestras amigas que oran por nosotros. Por eso yo los invito a hacerse devotos a la oración, a las oraciones hacia las almas del purgatorio y usar todas sus indulgencias plenarias o parciales para poderlas ayudar. Ellas son muy gratas porque imagínense ustedes que ustedes están en un problema administrativo muy grande y viene alguien y los ayuda y les abre todas las puertas como no van a ser gratas. Imagínense si ustedes tienen una quemadura y viene alguien con un remedio, con una sanación y se le quita ese dolor, quita esa quemadura como la persona que recibe esta gracia no va a ser grata. Son muy gratas, son muy santas y milagrosas. No tenemos que tenerles miedo a las almas del purgatorio, ellas son nuestras amigas y si nosotros somos devotos y las ayudamos con nuestras oraciones, ellas se encargan de nosotros hasta el día que abandonemos el plano terrenal. Hay que recordar como les dije que estamos nosotros en la vía de búsqueda de esa santidad y en el combate espiritual aquí en la tierra por lo que todo lo que nosotros vivamos aquí en la tierra ya sea en dolores, en enfermedades, en sufrimientos, en mortificaciones, si lo ofrecemos con eso estamos ya también saldando nuestras faltas. Nosotros aprovechemos esa vía de sufrimiento temporal para poder nosotros avanzar en ese plano espiritual. No miremos en menos ni con desprecio un dolor o una enfermedad o un problema aunque vivirlo es difícil si nosotros lo vivimos en manos de Dios unidas a Cristo crucificado nosotros vamos a vivir realmente con mayor paz pero todo eso tiene un carácter redentivo porque nos salva a nosotros si lo vivimos en gracia y en santidad y salva a las almitas del purgatorio. Así que aquí en vida tenemos que saldar todas nuestras faltas y el mal que le hemos podido hacer a alguien hay que saldarlo no solamente en la confesión sino también con obras. Nosotros tenemos que tener el compromiso con las almas del purgatorio que son nuestras hermanas que oran todos los días por nosotros para nuestra santificación. así que agradezco esta oportunidad de estar aquí hagámonos devotos en las almitas del purgatorio recemos por ella y nos vemos pronto en otro recordatorio espiritual.